Oh, gracias Rey, Tú nos viste, nos perdonaste Y hoy te adoramos, hoy te adoramos Y en este lugar, Señor, oh, y en este lugar Oh, Padre amado Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste a mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa, como un Padre me desea Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste a mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa, como un Padre me desea Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste, tú te llevaste a mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa, como un Padre me desea Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste a mi tormenta, te llevaste a mi tristeza Te llevaste a mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa, como un Padre me desea Tú me viste en mi tormenta, tú me viste en mi tormenta Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste a mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa, como un Padre me desea Tú me viste en mi tormenta, tú me viste en mi tormenta Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste a mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza En su lugar en su mesa, como un Padre me desea Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste a mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa, como un Padre me desea Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste a mi tristeza, me cambió la vida entera Si me desvío, él va por mí Si me desvío, él va por mí Si me desvío, él va por mí De las noventa y nueve Me elegiste a mi Si me desvío, él va por mí Si me desvío, él va por mí Y de las noventa y nueve Tú me elegiste a mi Si me desvío, él va por mí Si me desvío, él va por mí De las noventa y nueve Me elegiste a mi Si me desvío, él va por mí Si me desvío, él va por mí De las noventa y nueve Tú me elegiste a mí Si me desvío, él va por mí Si me desvío, él va por mí De las noventa y nueve Tú me elegiste a mí Si me desvío, él va por mí Si me desvío, él va por mí De las noventa y nueve Tú me elegiste a mí Si me desvío, él va por mí Si me desvío, él va por mí De las noventa y nueve Tú me elegiste a mí Si me desvío, él va por mí Si me desvío, él va por mí De las noventa y nueve Tú me elegiste a mí Tú me elegiste a mí Tú me elegiste a mí